Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Todos los altibajos de la marea Todos los arampiones que ya pasé Yo llevo tu sonrisa como bandera Y que sea lo que sea Lo que tenga que ser, que sea No creo en la eternidad de las peleas Y en las recetas de la felicidad Cuando pases recibo mis primaveras Y la suerte estrellada a descansar Yo miraré tu foto en mi billetera Y que sea lo que sea Y el que quiera creer, que crea Y el que no su razón tendrá Yo suelto mi canción en la ventolera Y que sea lo que sea 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 Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucijadas Tantas encrucijadas quedan detrás Tantas encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea